Quintana Roo ocupa muchos primeros honrosos lugares a nivel nacional e internacional en materia de turismo, de recuperación económica y por contar con bellezas naturales envidiables. Sin embargo, también ocupa los últimos lugares en algunos aspectos, como lo es la donación altruista de sangre a nivel nacional, señaló el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo, Miguel Ángel Van Dijk Puga. Es en ese contexto que con el fin de incrementar las cifras, se ha tomado la iniciativa de firmar alianzas con los sindicatos de trabajadores, como es el caso de la CROC, por lo que su dirigente en Cancún, Mario Machuca, aseveró que lanzarán una campaña entre sus más de 55 mil afiliados para que acudan a donar sangre de manera altruista, por lo que este viernes 15 de julio sostuvieron una reunión y recorrido por las instalaciones del Hospital Regional número 17 del IMSS en Cancún. Y de ahí la presencia de nuestros líderes, porque pues esta es su casa, pero necesitamos apoyo, necesitamos sangre. De ahí pues la presencia de nuestros líderes para que nos acompañen en todo este proceso donde estamos atendiendo a la mayoría de la población de Quintana Roo. Comentó que el reto es grande, pero necesario, pues recordó que los viernes se ha destinado una campaña especial para la donación de sangre altruista en beneficio de los niños con cáncer que son atendidos en Cancún a través del Oncocrean, donde ya han tenido a niños y niñas vencedores de la enfermedad, pero que muchas veces requieren de grandes cantidades de sangre para sus tratamientos y en ese sentido señaló que ya se trabaja también para que en Chetumal se cuente con un banco de sangre. El índice nacional es uno de los más bajos en cuanto a donación de sangre. Quintana Roo tenemos un bajo índice de donación. Nosotros ya tenemos aquí un banco de sangre en este hospital y tenemos ya logramos y estamos trabajando en ello para que en Chetumal también se tenga para que tanto en la parte sur del estado como en la parte norte la gente pueda ocurrir a donar sangre. Tenemos uno de los índices más bajos de no donación. La sangre no se puede comprar, todavía no hay ningún sustituto de la sangre, por lo que dependemos de la donación altruista. Y es que si bien lo ideal sería que el 99% de las donaciones de este vital líquido sea de forma altruista y el 1% lo sea dirigida, la realidad es todo lo contrario, pues en la actualidad el 1% es altruista y el 99% dirigida, es decir, solo se dona cuando un familiar lo necesita. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.